Ahora lo que vamos a intentar, no tenemos todavía usuarios aquí Bueno, tenemos aquí, si desplegamos el dominio, una serie de unidades organizativas Donde, por ejemplo, en Buildin, todo esto viene por defecto Tenemos algunos grupos con algunos permisos especiales Si vamos a Computers, pues no hay ninguno porque no hay nadie entrando en el dominio todavía Controladores de dominio solamente está este, que es el único Y aquí en Usuarios, pues tenemos grupos y tenemos dos usuarios El administrador y el invitado que no sé qué pinta, que ya lo deberían quitar del mundo mundial Bien, ¿por qué lo deberían de quitar? Pues porque es un agujero de seguridad tremendo, ¿no? Por defecto está deshabilitado, eso es lo bueno Vamos entonces a insertar nuestro XP en el dominio De momento lo vamos a hacer con el usuario y administrador Pero luego cuando creemos otros usuarios veremos que podemos ingresar con cualquiera de ellos Bien, entonces aquí ya hemos hecho esta primera configuración Le damos a aceptar, se va a intentar conectar al dominio y nos pedirá el usuario y la contraseña El usuario con el que vamos a entrar es administrador la primera vez Y con su contraseña, que era password B mayúscula arroba ssw0rd Nos dará la bienvenida al dominio Si todo va bien Perfecto, ya estamos en el dominio Como es la primera vez nos va a hacer reiniciar Aceptamos, aceptamos, reiniciamos Bien, está en ello Y ahora vemos que el inicio es un poquito diferente Nos dice esto de controlar el suprimir Que nunca nos lo había dicho antes Vamos a entrada, teclado, insertar control al del Como vamos a entrar en el dominio Si accediera aquí con mi nombre Accedería en modo local Vamos aquí a opciones Y aquí tengo la oportunidad de conectarme a este equipo en local O decirle que quiero ir al dominio Pues vamos al dominio Con el usuario que tiene permisos para entrar en el dominio Que es el administrador del dominio Y la contraseña Y con esto ya tendríamos a este usuario en el dominio Para finalizar de momento este vídeo Y luego ya hacemos lo del DHCP Lo que voy a hacer es crear un usuario Lo voy a crear por aquí, tirado En medio de todo esto Botón derecho, nuevo, usuario Y aquí le damos un nombre Tengo la manía de llamarles Pepe Podría poner los apellidos Un nombre de inicio de sesión Pues Pepe también Pepe arroba prueba local Será el usuario Le damos a siguiente Ponemos la contraseña Primera contraseña Que luego tendrá que cambiar el usuario Le decimos que el usuario Tiene que cambiar la contraseña De inicio de sesión Vale Le damos a siguiente Y finalizar Entonces ahora Yo voy a iniciar sesión con Pepe Que es un usuario que está en el dominio En XP voy a cerrar la sesión Cierro la sesión Y ahora voy a iniciar sesión con Pepe Damos a entrada Teclado Control al suprimir Y vamos a poner aquí a Pepe Basta que pongamos Pepe Y su contraseña Bien Dice Necesita cambiar su contraseña La primera vez que inicie sesión Puesto que se lo hemos indicado así Vale Pues la cambiamos Esto es buena señal De que estamos ahí Y hemos conectado con el servidor ¿No? Le damos password 1 Por ejemplo Para que no se me olvide Aceptar Se ha cambiado su contraseña Aceptar Y ya estamos En el dominio Con el usuario Pepe Pues Hasta aquí Este vídeo En los próximos vídeos Pues vamos a crear Una estructura De directorio activo Con unidades organizativas Usuarios Grupos Vamos a compartir Una carpeta Vamos a crear El servidor de HCP Y comprobar Que los clientes Reciben direcciones IP Automáticamente Dadas por el servidor Adiós Y Y Y Y ¡Suscríbete!